Sí, re lindo tener invitados, pero claro, cuando se van, porque como queda muy feo decirle a los invitados, cada uno que desordenó algo se reordena todo, porque no me van a dejar la casa así, porque fueron nomás invitados, ¿dónde aprendiste educación? me dirían. Y bueno, aprendí. Entonces así ya está, todo ordenado y bien lindo que estuvo que viniera gente. Y por eso, queridos amigos, hola que están en su casa, es que hoy, la verdad, estaba yo un poco contrariado, porque tendría que leerles un cuento, pero no puedo. Oh, no, no puedo, porque es que tiene una mala palabra, que lo lea igual, que lo diga igual. No, queridos amigos, voy a cantarles la canción de la tortuguita y el arbolito. ¡No, no, eso no! Bueno, está bien, haré el cuento que solo tiene una mala palabra. Preparados, tres, dos, uno, cero. Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés, de la caca de pez, que si no quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, que hacía caca todo el día y le contestó que no. Pablo, el de la caca para el diablo, se enojó. Y justamente pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa. Y le dijo, Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas así a Inés la de la caca al revés. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el piso, con Gustavo, el de la caca por centavo. Ustedes tienen tantos amigos que hacen caca con higos. No tienen que enojarse ni por la caca pelearse. ¿Por qué molestan a estas niñas con la caca con piñas? Y Pablo le contestó, señorita Teresa, que hace caca con destreza. Lo que pasa es que ellas, que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren. Y a nuestra caca le quieren. Y entonces la señorita Teresa, que hacía caca en una mesa, lo miró con mucho cariño a Pablo, que hacía caca en un vocablo. Y le dijo, ay, tesoro, el que hace caca del oro. ¿Y no será que estás enamorado de ellas, que hace caca con estrellas? Y justamente pasaba Tomás, al que la caca le das, y le dijo a la señorita que hacía caca tan finita. Le dijo, eh, ¿verdad, maestra, la que la caca le cuesta? El gusto de Inés, que hace caca cuando no la ves. Y Pablo, que no era que gustaba, sino que estaba muy, muy enamoradísimo, le dio vergüenza y se enojó y le dice, no es cierto, Tomás Tomalosa, que hace la caca en Formosa, mejor tú te callas porque tú gustas de Sofía, la que hace caca con los tranvíos. Y el otro se enojó porque también era cierto y le dice, no es cierto, Pablo Pableta, caca de bicicleta, porque tú. Pero ahí entonces intervino la maestra Teresa, que tenía caca en la cabeza, y le dijo, Pablo Pablito, que hace caca de pajarito, y Tomás Tomasito, que hace caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que enojarse ni por la caca pelearse. Por ahora ya vayan a jugar entre ustedes, que ya llegará el día en que estas niñas con la caca en Trenciñas querrán jugar con ustedes. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados. Y se olvidaron de preguntar si Trenciñas quería decir algo o solamente lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas. Gracias. Gracias.